Música Como parte de los festejos por el Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto, más de 500 jóvenes ecatepequenses se dieron cita en el Aeroparque Bicentenario de San Andrés de la Cañada, para disfrutar de presentaciones en vivo de grupos musicales. Hemos realizado diversas acciones para mejorar la calidad de vida de ustedes jóvenes ecatepeenses en materia educativa, impulsamos su preparación a través de bibliotecas virtuales, fomentando actividades deportivas. En el evento organizado por el gobierno local a través del Instituto de la Juventud de Catepec, los asistentes también participaron en una actividad de beatbox, que es una forma de percusión vocal que se basa en la habilidad de producir ritmos y sonidos musicales con la boca. Por medio de rifas, los jóvenes también recibieron de manos del presidente municipal diversos regalos como pantallas planas y laptops. Creo que es una mejor manera de motivar a los chavos mediante este tipo de eventos que utiliza el deporte, anima a las personas a bailar y todo ese tipo de cosas. Me parece perfecto que apoyen así a la juventud y que haya muchas cosas así, porque nos quita mucho de andar en la calle, andar en las drogas, andar en varias cosas, qué mejor que dedicarse al baile. En el marco de la celebración, Bedoya López inauguró la Fuente de la Juventud, que forma parte del programa de embellecimiento y recuperación de espacios públicos. Hola comadre, ¿qué pasó? ¿Se pagó el agua y el predio? Sí comadre, pagué 2012 y 2013. Me condonaron multas, recargos y todos los años que debía. Y con ese dinero el ayuntamiento realiza estas obras. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.